Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad te voy a mostrar una recopilación de 4 increíbles y mejores personalizaciones para tu dispositivo Android así que ve por tu coca, tus doritos y prepárate que ya empezamos Recuerda que todas estas personalizaciones van a estar basadas en el Nova Launcher, así que todos los tutoriales necesarios como por ejemplo como colocar el archivo nuevo backup, como colocar los widgets y todo ello, incluso un pack de iconos o wallpapers estos tutoriales ya están grabados en el canal y vas a poder encontrar los enlaces ahí en la descripción del video La primera personalización va a tener una muy buena apariencia minimalista que me ha gustado bastante y la verdad que está muy buena sobresale bastante lo que es el widget que se ve en la parte tanto superior como principal en el medio la verdad que está muy buena, esta personalización te recomiendo que la puedas tener para que puedas replicarla en tu celular tienes que ir y descargar todos los archivos necesarios ahí en la descripción del video, simplemente colocas todo y listo El pack de iconos que estamos utilizando en esta oportunidad es H2O Free Icons y la verdad que está muy buena, es de la forma cuadrada con las esquinas redondidas y el diseño interno es muy bueno adicionalmente de lo que son los widgets que van a ser widgets personalizados, así que tienes que descargarlos y colocarlos en tu celular el de la parte superior nos indica simplemente el día y el de la parte media nos va a indicar la hora la verdad que está muy buena esta personalización, yo personalmente te recomiendo que la puedas tener, me ha gustado bastante la personalización número 2 también va a tener una apariencia pues un poco minimalista ya que lo que más va a sobresalir en esta personalización es el wallpaper que la verdad que está muy bueno el astronauta y sobre todo el widget también que adorna en la esquina superior derecha así que está muy buena, recuerda que para que puedas tener esta personalización los archivos y aplicaciones necesarias van a estar en la descripción del video en esta oportunidad esta personalización va a contener dos icon packs, uno es el que va a estar por defecto al momento que te ves tu cajón de aplicaciones y todo ello que va a ser la Nubis Icon que la verdad que está muy bueno, también es de cuadrada con las esquinas redondidas pero lo que más sobresale es el diseño interno que también personalmente me ha gustado bastante ahora lo que es el icon pack que se usa en la pantalla principal es del pack de iconos REP y la verdad que está muy bueno son todos blancos, las líneas blancas que es lo que más sobresale y todo ello además de que achica un poquito más el icono así que le da una apariencia muy buena recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales tú puedes colocar las que más utilices y finalmente el widget, este widget va a ser del pack de widget Ornate KWGT y va a ser el número 80 aquí tenemos que hacer una pequeña personalización de este widget, tenemos que quitar lo que es la parte inferior del widget para poder ver la hora y lo que es el día, si quieres agregar lo que es el mes ahí en pantalla se está viendo cómo colocarlo y todo ello, simplemente tienes que borrar todo la información que se muestra y simplemente colocar lo que corresponde al mes, luego pues simplemente acomodas y el resultado que vas a tener es el que se muestra en pantalla y la verdad que está muy bueno así que te recomiendo que puedas tener esta increíble personalización en tu celular antes de continuar con el vídeo simplemente quiero agradecerles a todos por la increíble acogida que está teniendo el canal pero estamos creciendo por sus likes, sus comentarios, la verdad que me gustan bastante y yo los leo siempre además de hacerte recordar que en la descripción del vídeo y en el canal en sí hay varios tutoriales estamos subiendo más contenido sobre personalizaciones, no simplemente personalizaciones y ya sino más contenido con respecto a esto, así que te recomiendo que puedas darle una mirada al canal suscribirte para que puedas ver los vídeos al momento que los esté publicando y pues nada, sigamos con el vídeo la tercera personalización pues la verdad que también está muy buena aquí va a sobre salir bastante los colores oscuros y rojos así que ya te imaginas más o menos por dónde va a ir toda esta personalización está muy buena, para que puedas tener toda esta apariencia solo tienes que descargar e instalar todos los archivos necesarios que van a estar en la descripción del vídeo así que una vez que ya tienes todo, el pack de iconos que vamos a estar utilizando en esta personalización es Red Line Icon y la verdad que está muy bueno este pack de iconos pues simplemente nos va a dar la apariencia de los colores pues netamente las líneas como si fueran tipo neón pero netamente va a ser blanco y rojo y la verdad que se ve súper bien ahora, este pack de iconos también hay una pequeña pues arreglo dentro del archivo del Nova Launcher para que al momento de que tú vayas a buscar una aplicación en el cajón de aplicaciones pues no sea blanco, se vea oscuro y de esta manera sobresalga también el pack de iconos ahora, con respecto a lo que es el widget este widget también está customizado así que solo tienes que descargarlo, colocarlo y listo y la verdad que está muy bueno aquí vamos a ver la hora, la fecha y pues es muy minimalista así que te recomiendo que puedas tener esta personalización recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales tú puedes colocar las que más gustes así que nuevamente te recomiendo que tengas esta apariencia en tu celular y la cuarta personalización también es una apariencia, una personalización muy minimalista que va a sobresalir bastante en esta oportunidad el widget central y pues la verdad que está muy bueno recuerda que para que puedas tener esta personalización todos los archivos y aplicaciones necesarios van a estar en la descripción del video una vez que ya lo tienes listo pues el pack de iconos que estamos utilizando en esta oportunidad se llama AIB y la verdad que está muy bueno me ha gustado bastante lo que es la forma en que nos presentan los colores en este pack de iconos y pues es muy digamos material design muy bueno y pues también el color es un poquito tipo flat ahora con respecto al widget este widget lo vamos a poder encontrar en el pack de widgets Nevia KWGT y va a ser el número 006 así que simplemente lo colocas el tamaño aproximado para que puedas tener según la personalización es de escala 75 así que ahí lo puedes cambiar y la verdad que los resultados son muy buenos a mi me ha gustado bastante esta increíble apariencia muy minimalista sobre todo con el wallpaper que es de tipo fotografía así que recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales tú puedes colocar las que quieras las que más te gusten y pues los resultados al final siempre va a depender de tu creatividad así que te recomiendo que tengas esta apariencia está muy buena me ha gustado bastante no olvides que en la descripción del video va a haber un enlace para que puedas descargar todas estas increíbles personalizaciones ya que la verdad que están muy buenas y si por lo menos te ha gustado una y tienes una en tu celular por lo menos una deja un buen like en este video suscríbete al canal para poder seguir creciendo deja un comentario yo siempre estoy leyendo y respondiendo sobre ellos y hermosos comentarios no olvides seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción del video unirte al grupo de Telegram al servidor de Discord y también seguirme en Instagram la verdad que por ahí estamos compartiendo bastantes personalizaciones para que puedas pues mejorar tu celular no olvides que en la pantalla pues van a aparecer unos videos recomendados de personalizaciones o tutoriales para personalizar tu celular así que te invito a que lo puedas ver y pues nada eso es todo en este video y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!